A raíz de la escalada de casos COVID que se registran a nivel nacional, el Ministerio de Educación dispuso a ampliar el descanso pedagógico escolar. Ante ello, la Dirección Departamental de Educación en Tarija dio a conocer que el retorno a las labores académicas está programada para el lunes 25 de julio. El descanso pedagógico es ampliado por una semana más, es decir, hasta el 25 de julio para decirles retorno a clases. Esto no tanto debido al clima, sino más bien a la escalada de casos de COVID que se han incrementado en nuestro departamento y en el país. Entonces creo que es una medida que toda la sociedad la estaba esperando porque desde todas las organizaciones e instituciones había la sugerencia, había el criterio de que sería una actitud de mucha responsabilidad de tener que en esta oportunidad de ampliar la vacación de invierno para evitar los contagios, especialmente en las unidades educativas. Ante ello, la Dirección Departamental de Educación informó que la norma fue dispuesta para evitar que se registren contagios en la población estudiantil, instando a los padres de familia a personarse a los puntos de vacunación con sus niños para que los mismos reciban la dosis contra el COVID. El Ministerio de Salud ha realizado un informe y una evaluación de los casos de incremento de COVID en todo el país y de esa manera el Ministerio de Educación ha tomado el conocimiento y la decisión acertada y oportuna de ampliar el descanso pedagógico por una semana más. Dada esta circunstancia que se ha presentado en esta gestión, queremos también comprometer a todos los padres de familia de que tengan la responsabilidad, el compromiso de hacer vacunar a sus hijos porque por todos los medios de comunicación nos hemos enterado de que el porcentaje aún es muy bajo. Hablar de 57% en primera dosis y segundo dosis 44% va a decir que aproximadamente la mitad de la población estudiantil estaría vacunada.